Hoy estamos profundamente orgullosas de ser las nietas de aquellas brujas que no pudieron quemar. Lo vamos a conseguir, compañeras. Será ley. ¡Viva la marea verde! ¡Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer! Ustedes no vengan a imponerme un trapo verde que para mí significa la muerte a mi escaño. En todos los estados se están organizando mujeres para ayudar a mujeres a abortar, pero también para conseguir políticas públicas adecuadas. Hay mucho desconocimiento de cómo las mujeres feministas y no feministas se han organizado durante años para abortar. Y mucha condescendencia con nosotras al no saber cómo nos hemos estado organizando las mujeres para combatir a un estado que no está accediendo a darnos libertad. Gracias por ver el video.